...del Mundial de Constructores, Renault al frente, 42 puntos, McLaren segundo, 23, Ferrari tercero, 15. Hoy quiere el Imperio Rojo recortar esas distancias y quiere lograr una victoria aquí. Recuerden que no gana Ferrari desde el Gran Premio o algo parecido a un Gran Premio que se disputó en Estados Unidos el año pasado. Estamos todos aquí sentados ya, Pedro Martínez de la Rosa también, con la mirada clavada como siempre en el monitor. Fernando a lo suyo, que es calentar los neumáticos, y yo a lo mío también, que es pediros vuestra apuesta. Pedro. Voy a ir a... Saludo a todos, voy a ir a por lo seguro hoy, hoy a la pole. Michael. Apuesto por Michael. Pedro se va lo facilito. Gonzalo. Yo voy a rizar el rizo. Baton. Baton. Víctor se hará. Bueno, me quedo con Fernando, que sale quinto y estamos ahí. Vale. Eh... Yo, Massa, no. Ransumacher tampoco. Barrichello tampoco. Bueno. Mira que voy a ser atrevido. Esperad. Montoya. ¡Hala! Oye. Con dos narices. Menos Red Bull, ¿eh? Bueno, pues todo preparado, las apuestas listas, los pilotos llegando. Lo que sí que estamos de acuerdo es que es una de las carreras más inciertas de la temporada, porque la parrilla no se corresponde con... Con nada. Con nada. Vamos allá. Bueno, tengo visión directa en este Gran Premio. Tengo ya preparado ahí a Michael Schumacher. Detrás de él está Jenson Baton. Junto a él estaba Riquelo, Massa, Alonso, Ransumacher, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen, Yarno, Trun y Mark Webber. Llegando a las últimas unidades por la parte de atrás. Michael encima de su zona de Pol, donde se tiró bastante ese piolita en la carrera de GP2. Han tenido que limpiarlo, como hemos visto, en directo. Y atención, porque queda poco para que empiece este Gran Premio. Cuarta prueba puntuable del Mundial de Fórmula 1. De momento no hay banderas amarillas. Todos los coches parecen que están dispuestos a afrontar la salida. Se enciende el semáforo. Tres segundos para que empiece. Dos segundos para que empiece el Gran Premio. Arranca el Gran Premio San Marino. Se apaga el semáforo. Fernando ataca a Massa. Cuidado con Massa que le está cerrando. Por detrás se metía bien Juan Pablo Montoya. Uy, Fernando metido en tierra de nadie. Suena peligroso ahora por fuera. Cuidado. Ha llegado a Tamburelo. Atención, no se toque nadie. Se ha colocado, ha ganado una plaza. Se la ha ganado a Barrichello. Creo que Barrichello... A Barrichello sí. A Barrichello. Ha salido fatal Barrichello. Ha salido fatal Barrichello. Massa le ha cerrado a Fernando un poco en la salida. Le ha debido ver las intenciones. Vemos a Montoya que está bien colocado también ahí atrás. Y de momento limpia la salida. Y Michael Schumacher que se va tirando fortísimo. Detrás de él a la zaga está Jenson Button. Massa aguanta. Y Fernando detrás. Vemos a Kimi con muchos problemas con Mark Webber. ¿Qué ha pasado, Webber? Con muchos problemas con Mark Webber. Va a intentar quitarse los finlandés cuanto antes. Bandera amarilla en pista. Bandera amarilla en pista. Vamos a ver por qué hay una bandera. ¡Uy, madre mía! Es un Midland. Es un Midland. Tiago Monteiro. Vamos a ver. Creo que es Christian Albers. Es un Midland. 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 Increíble. Bueno, 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 bueno. Las vueltas de campana de Christian Albers. Oímos en la radio que decían que el coche estaba con las ruedas hacia arriba. Es que le han vestido, ¿eh? Madre mía. Le han vestido por detrás, ¿eh? Lo ha catapultado contra la Puzolana. Ha clavado el coche y eso ha hecho... Fíjate, le ha volcado ya en la propia pista. Es Ide, ¿no? Sí. Creo que sí. Yo no digo nada. Yo esto lo hemos hablado en la GP2. Hay pilotos que, en contra de lo que puede o pueda decir ahora, no tienen que estar aquí. Bueno, ha sido la típica situación que el piloto que va detrás comete ese error de meter el morro. Y en Fórmula 1, sobre todo, o metes todo el coche o pasa lo que pasa. Al momento que tocan las ruedas, hay uno que se sale volando. Sale bien Albers, ¿eh? Sale bien Albers. Simplemente enfadado. Hombre. Es que le ha... Bueno... Está buscando ahí de Joklino. Es lógico. Es que ahora vamos a ver la repetición. Se nos la vuelven a poner. Lo ha enganchado literalmente. Lo ha volcado en la propia pista. O sea, no es que lo haya lanzado contra la Puzolana, que lo haya desplazado, sino que lo ha enganchado por detrás. Y estas son, pues bueno, pues algunas maniobras que unos pilotos llevan mejor que otros. Bueno, afortunadamente, lo importante es que Albers está ahí. Ha sido en la curva número 6, y es una curva que se hace en segunda o en tercera velocidad. Nosotros lo hacemos en tercera. Es una curva bastante lenta. De ahí que, digamos que el revolcón ha sido suave. Qué bien le coge la... Imagínate dónde va. Bueno, pues susto monumental en la salida de este Gran Premio. Albers ya un poco más resignado, un poco más frío. Lo vamos a ver repetido. Una, dos, tres, cuatro. Te das cuenta, hoy en día los coches de Fórmula 1, que son prácticamente todos de fibra de carbono, lo frágiles que son. En el momento que hay un contacto, el coche realmente se desintegra. Obviamente no están hechos para resistir estos golpes, digamos, las suspensiones, pero veis la cantidad de trozos de fibra de carbono que salen despedidos. Al igual que cuando Michael chocó en la última curva en Melbourne, ¿no? Es que le ha cogido girado, Pedro, en el pleno vértice de la curva. Y ahí, fíjate, hasta dónde lo desplazamos de clavo. Ahora, lo que sí es cierto es que Albers ni se ha movido del habitáculo del Copic que hemos explicado en el previo. Y ahí está el enfado. Bueno, ha levantado el dedo. Además, Gonzalo, hemos explicado en el previo, primero, las medidas de seguridad que se han introducido en la Fórmula 1 en los coches de... Sobre todo a partir de 1994, cuando pasó aquí lo que pasó. Y sabemos que aunque se destroce todo el coche alrededor, se absorba toda la energía, lo que es el Copic, la célula de habitabilidad, pues se mantiene intacta. Lo vimos en Australia, los accidentes que hubo, algunos fuertes, donde nadie sufrió ni un rasguño, y Albers ha salido de ahí sin un rasguño. El safety car entrará en esta vuelta. Vamos a seguir, por tanto, se va a marchar el safety car. Vemos ahí de que había hecho una parada para intentar arreglar los desperfectos que se ha ocasionado ese choque. Con Christian Albers, y se va a relanzar la carrera. ¿Tenía alguna ventaja Michael Schumacher, que había tirado muy fuerte? Supongo que los neumáticos se habrán enfriado un poquito. Y habrá que tener cuidado ahora, ¿no? Mira cómo Fernando se va al medio, Massa le tapona. Es el momento en que se encuentran ahí, por medio, colocado. Y atención, porque Michael manda ahora. Michael manda, y directamente relanza la carrera. Va Tomasa, Fernando Alonso. Por detrás Barriquelo. Uy, Barriquelo se ha dormido. Barriquelo se ha dormido ahí. Se ha dormido. Y fíjense el hueco que han metido los cuatro de cabeza a Rubens Barriquelo. Y lo malo es que ahí detrás también están los McLaren, que se van a ver cortados. Y vamos a ver si Barriquelo consigue remontar rápido esa diferencia, porque si no estos cuatro van a tener alguna ventaja. Ahí veíamos llegar. Tengo que ver el coche de Ralf Schumacher, que también está por ahí. Detrás de Ralf Schumacher está Montoya. Ese duelo no me lo quiero perder por nada del mundo. Ralf Schumacher, Montoya, Trulli, Weber, Raikkonen. Y Michael Schumacher ya metiéndole casi seis décimas a Jenson Button. Fernando Alonso está ahí. ¿Qué valoración podemos hacer de la plaza que ha ganado? Ese es Ide. Cuidado, cuidado donde estamos. Es un despromósito. La lectura positiva para Fernando ahora es, está cuarto, ha ganado una posición, ha salido de la primera curva intacto, que tal y como está la situación ya es mucho, en un circuito como este. Y lo importante es que los tres coches que tiene delante van a entrar supuestamente antes que él. Y él ahora lo que tiene que hacer es quedarse lo más cerca posible de Massa y que Button y Schumacher se vayan lo menos, o le recorten la mínima diferencia posible para que tenga una opción de tirar cuando ellos entren en el coche. Pero Pedro es que puede ser un tapón el propio Felipe Massa ahora mismo, ahí. Le puede cortar a Fernando el ritmo de los dos de arriba, a pesar de las paradas. Si no le lanza un ataque, lo paga atacar también a Massa cuando lleva una serie de riesgos añadidos curiosos. Sí, el único peligro que se puede dar es que Felipe vaya realmente a una estrategia parecida a Fernando. Entonces ahí sí que le haría un tapón y le hará de paraguas para poder llegar. Una pregunta, Pedro. En principio todo el mundo en el Pado cree que Michael va a ir a tres paradas, aunque tiene la opción de cambiar sobre la marcha y utilizar una estrategia de dos paradas. Ese cambio dependerá de lo que vea por sus retrovisores, de donde se coloca fundamentalmente Fernando Alouso. Sí, o sea, básicamente, claro, aquí ha habido mucha controversia y Ferrari da a tres, los demás a dos, etc. Realmente el número no es lo importante. Lo importante es la vuelta, el número de la vuelta que tú vayas a entrar en boxes. Porque luego el equipo, según como ellos interpreten dónde vas a salir de tu primera parada en boxes, te pueden enviar a una estrategia de dos paradas o de tres o de cuatro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que el número no es lo importante, pero sí estemos muy atentos a en qué número de vuelta va a entrar. Eso es lo que determinará. Y luego, con el tiempo que esté conectado en la manguera, sabremos, podremos interpretar un poco más estrategia futura. Bueno, pues, importante esperar a la primera parada de, por lo menos, dos hombres importantes de carrera. Estaba mirando yo en la clasificación, vuelta rápida, por cierto, para Michael Schumacher. ¿Dónde estaba Giancarlo Fisiquela? Giancarlo Fisiquela está decimosegunda, ha perdido una posición incluso en la salida. Fisiquela que obviamente va a tener una estrategia también diferente. Y me imagino que Renault le habrá cargado más combustible al estar libre. Al no haberse metido en la lucha de ayer en la clasificación por el top ten, la carga de gasolina es libre y habrán cargado bastante. Sí, es otra situación anormal. Es mejor estar el once que probablemente donde estaba Kimi. Y ahora encima Kimi ha perdido varias posiciones. Está décimo, tiene Fisiquela doce que va a ir, pues, no largo, larguísimo. Porque además aquí el neumático te lo permite. Michelin ha traído un neumático aquí muy duro que te va a aguantar muchos kilos de peso sin degradarse. De todas maneras, Pedro, el estado del asfalto sigue siendo tan irregular y tan distinto por zonas como siempre. Lo mal que ahora incluso se ha asfaltado una zona nueva, una parte de una zona nueva. Y esto, bueno, también es preocupante, claro, al mantener la integridad del neumático el mayor tiempo posible. Sí, mirad, aquí es la entrada del nuevo asfalto. El asfalto patina mucho más. Además, la variante también es más lenta, es de segunda, antes de la de tercera. Se ha intentado, pues, arrasfaltar porque estaba muy bacheado y en el briefing de los pilotos, todos los pilotos se quejaron de que está más bacheado de cuando era viejo. Además está roto también en algunas zonas porque se veía la punta de dilatación central que incluso en algunos puntos te marcaba lo que era la trazada de las propias curvas. Se está viendo prácticamente cómo está el asfalto. Esa es la zona de entrada, la variante baja, vienen de hacer el traguardo, que es la curva de derechas de arriba y ahora entran ya en meta. Estoy viendo los tiempos, nueva vuelta rápida para Michael Schumacher, 1-26-1. Todos los hombres que están arriba, Michael, Button, Massa y Alonso, están rotando en 26, mientras que por detrás están en 27. Yarno Trulli entra en boxes, Yarno Trulli entra en boxes y vemos a Liuzzi, a Liuzzi que se entra en una escapatoria. Problemas para Liuzzi. 57 vueltas todavía por delante. ¿En qué vuelta calculas Pedro? Trulli que entra en boxes. Sí, 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 lo he dicho antes. Algún problema tiene el piloto italiano. ¿En qué vuelta calculas que podrían entrar los Ferrari? Por lo menos el Ferrari de Michael. Ojalá me equivoque, pero yo creo que Ferrari nos va a sorprender y no va a parar tan pronto. La vuelta 18, 18. Salida muy limpia, muy limpia. Exactamente, como era Barrichello el que taponaba a Fernando. Fíjate, ahora mismo lo vamos a ver, como Fernando se tira al medio y Massa bloquea esa zona, se encuentra con el bar, ha movido el coche de lado al lado del asfalto. Y al final por la zona más difícil, es el más complicado posible, ¿no, Pedro? ¿Por dónde se ha tenido que meter? ¿Sabes el problema de esta primera curva? Es que no es una curva, son tres. Entonces en la primera conviene quedarse por la parte exterior, como ha hecho Fernando, porque la siguiente curva, la contracurva, es a derecha. Entonces ahí te interesa testar por dentro. Ha habido un momento que habían tres coches en paralelo. Bueno, pues los Ferrari rodando muy fuerte. Trulli que dice adiós. Estoy viendo que en el primer parcial Felipe Massa ha rodado rapidísimo. Ha marcado el mejor tiempo en ese primer parcial, aunque luego en los dos siguientes no lo ha hecho tan bien. Fernando Alonso se mantiene haciendo cada vez vueltas más rápidas. Vemos por detrás la lucha de Juan Pablo Montoya y de Kimi Reconen por ganar posiciones. Todavía 56 vueltas por delante. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos, que aquí queda toda la tela por cortar. Y estamos en el coche de Fernando Alonso, que sigue la persecución a los tres primeros. Michael Schumacher, Baton, Massa. Así la tela, curva de quinta. Ahí el control de tracción entrando. Bajas hacia los Minerales, entradas a fondo, levantas, está muy bacheado, se cierra al final. Y aquí hay que coger todos los arcenes. Está la subida y aquí esta es la zona nueva, el asfalto nuevo, frenada fuerte, segunda velocidad, comerte los dos pianos todo lo que pueda el coche. Y salida también en segunda, mucho más lenta que el año pasado. El año pasado que se pasaba a 150 aproximadamente en tercera, ¿no? Este año por donde estarán pasando a unos 100 en segunda. Sí, unos 100. 100, 110. Y Rivadza, ¿qué? Rivadza segunda y la segunda está en tercera. Y aquí es donde Kimi ayer perdió más de tres décimas en su vuelta buena y ahora le ha condenado a estar donde está. Y en un circuito donde adelantar es prácticamente imposible. Se perjudica mucho más que en circuitos como Bahrein o en circuitos como Brasil o Monza, que hay más rectas. Michael está tirando en plan desesperado, ¿eh? Michael está tirando fuerte, pero Baton aguanta, ¿eh? Baton aguanta y por si acaso Massa de momento no ha hecho ninguna de las suyas y también está ahí. Y Fernando Alonso, que creemos que tiene bastante más carga de combustible que los tres primeros, solamente ha perdido hasta ahora seis segundos. Vamos a ver hasta dónde puede estirar Fernando su parada. Fernando está a las expectativas, está claro. Es el que tiene menos que perder ahí, los está controlando, la carrera se está moviendo dentro de su margen. Y sobre todo no va a entrar en una batalla con un Felipe Massa que es bastante complicado de adelantar. No, no, está ahí, está ahí. O sea, es que era mucha carrera. Hoy en día con las estrategias y con las paradas en boxes nuevos neumáticos y volver a empezar, son tres o cuatro carreras dentro de una. Ya no hay que pensar en los neumáticos, hay que tirar hasta la muerte desde el minuto uno. Y seis segundos no son muchos si vas a tirar bastante más, que es lo que creemos, su primera parada. Más que Michael, obviamente. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. De momento Fernando está a seis segundos. Detrás de Fernando ya a una distancia considerable está Rubens Barrichello, que saca cuatro segundos Fernando al piloto brasileño. Detrás de Barrichello a 1,6 está Raúl Schumacher, sexta posición para él. Séptimo es Juan Pablo Montoya. No, octava posición para Mark Webber y noveno Kimi Raikkonen, que está intentando adelantar a Webber como puede. De momento le está costando bastante. Vuelta rápida para Michael de nuevo. Pero Button está allí, o sea, esta primera vuelta, esta vuelta rápida de Michael. 21, 25, 7 y Button a 25, 76. Es decir, se va escapando, pero le cuesta. A Button está aguantando el tipo. Claro, de hecho no era un fin de semana muy completo con los Honda, con todos los planteamientos y todas las novedades que traían. Yo esperaba también algo más de Toyota. Esperaba que subiesen visto que Ralph no lo había estado haciendo del todo mal. De momento está sexto. Pero yo creo que el corte de Barrichello ha perjudicado a ese segundo grupo, en el que están además los dos McLaren también. Sí, hay dos carreras, ¿no? Hasta Fernando Schumacher, Button más Alonso y luego el que lidera Barrichello. Pero también, fíjate, Webber. También buen papel que están teniendo los Williams. En cambio tiene décimo segundo a Rosberg. Estaba viendo yo los tiempos de Fisiquela. Fisiquela está rodando más o menos solo porque tiene delante Vilenefa 2,7. Y te está rodando Fisiquela en 1,27,4. Mientras que Fernando está rodando en 1,25,9. No sé si vamos a escuchar otra vez al ingeniero decirle, Fisi, tienes que empujar porque con el mismo coche... No es el mismo coche porque aquí, en teoría, el motor de Fisiquela es una evolución nueva. No es que dé demasiado, pero los ingenieros de Renault decían que podía dar una decimita, una décima por vuelta, unos 5, 8 caballos. Pero de momento lo está pasando mal Fisiquela. Sí, pero en su defensa también hay que decir que debe ir cargado hasta los dientes de gasolina, ¿no? Tampoco... Y ellos lo saben, que te lo están escuchando porque esto era apredar otro botón y enviarte el mismo mensaje en silencio, ¿no? Sin que nadie se entere, no es bonito para un piloto que todo el mundo escuche. Que te digan que corras un poquito más, ¿no? Que tu compañero. Pero bueno, son opiniones al final, ¿no? Bueno, 50 y una vuelta. Atención, peligro en la pista y devuelve. Vuelve. Y devuelve a la pista. Me estoy fijando en Felipe Massa, que es el rey del primer sector. Está bajando siempre los tiempos del primer sector. Es el récord hasta ahora suyo. Mientras que en el segundo y en el tercero, el dueño absoluto ahora mismo es Michael Schumacher, que sigue haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida. Lo dando en 25, 3 Michael Schumacher. 25, 6 Jenson Button. 25, 8 Felipe Massa. Y también 25, 8 Fernando Alonso. La distancia sigue aguantando Fernando. Ha perdido solamente ocho décimas más con respecto al último tiempo que les dimos. 6,8 segundos. La distancia entre Fernando y Michael Schumacher, al que le vemos votar ahí en los tianos. Votes, Pedro, que pueden ser malos para las mecánicas. Hombre, este es un circuito duro, ¿no? Para todas las transmisiones, suspensiones. Y aquí el año pasado, de hecho, Kimi se retiró por un problema en un semieje. Debido a los botes que pegan por los arcenes. Pero bueno, este año lo hemos reportado todo bastante para evitarlo. De todas maneras, qué difícil es adelantar en este circuito. De todas maneras, Pedro, viendo los arcenes de Imola, ¿cuáles son peores? ¿Estos o los de Magnicur? No, estos, estos, sin duda. Estos son peores. En Magnicur, la última chicane es más alta, pero las demás curvas son mucho más planas. Los arcenes son más planos y te permiten entrar con más velocidad. Aquí, mira este, por ejemplo. El picas en el interior y luego sales. Aquí no hay ni arcen exterior. O sea, lo raro de todo esto. Bueno, pues aquí no hay arcen exterior. Ahí está la moqueta. Clint no los necesita porque se ha saltado hasta la Zen. Ahí vemos a Jenson Button en acción. Y también me gustaría preguntarte, aquí los motores normalmente van al 72% por vuelta al máximo régimen. Y aparte con los cianos es posible que también alguna de las ruedas, tenéis limitador de revoluciones, obviamente. Pero muchas veces, como se levantan las ruedas, ruedan en vacío y se acercan bastante a ese límite, ¿no? Sí, a veces tocas el limitador porque las ruedas ruedan en el vacío. El principal problema no es para el motor aquí. El problema es que están rodando en el vacío y de repente aterrizas como un avión. Y entonces se le pega todo, digamos, un golpe a la transmisión muy fuerte. Y es ahí donde Kimi el año pasado rompió el semiefe. Pero bueno, hasta ahora, este gran premio y todo el fin de semana. La fiabilidad ha sido muy buena. Pero vamos, de todas maneras, a 20.400 revoluciones que estáis este año, no tenéis problemas, ¿no? Buen intento, Gonzalo, buen intento. Bueno, no lo has desmentido. Sí, Antonio. Sí, Víctor. Yarno Trulli que ha dicho que el motivo de su abandono ha sido un problema en el volante. No un problema electrónico, sino un problema relacionado, un problema mecánico relacionado con el volante, con la dirección. Y por lo tanto ha decidido, finalmente, retirarse de este gran premio de San Marino. Aquí, en los boxes, todos se preguntan cuándo se detendrá finalmente Michael Schumacher. Porque están pasando las vueltas y sigue ahí, en primera posición. Bueno, pues vamos a aprovechar para hacer otra pausa antes de que empiecen a entrar todos en boxes. Porque ya no va a tardar demasiado para que empiecen a pasar por ahí. Al menos los Honda y los Ferrari. Volvemos ya. 15 vueltas de gran premio. Y los Honda han entrado ya a hacer sus paradas. Primero fue Barrichello, que tardó una eternidad. Pero no creemos que hayan cambiado de estrategia y que le hayan metido mucha gasolina. Más bien pensamos que ha habido algún problema a la hora de conectarle la manguera. Y Jenson Button, que ha hecho una parada mucho más rápida. Y que la sensación, Pedro, es que... Button va a ir a tres paradas. Y atención, que para también Ralph Schumacher. Pues sí, ha sido... A ver, han tenido dos pitstops muy malos el equipo Honda. Primero, porque son excesivamente prontos. Teniendo en cuenta que Michael Schumacher sigue tirando y haciendo vueltas rápidas tras vueltas rápidas. Segundo, el pitstop de Barrichello ha tardado 15,5 segundos. Pero ha sido por un fallo en la manguera. Es decir, han perdido ahí unos siete segundos muy buenos. Y segundo, y tercero, que el de Button también ha sido malo. Pero el tiempo que realmente ha estado conectada a la manguera ha sido poco. Por lo tanto, podrían ir a tres. Podrían ir a tres. Y casi la sensación así óptica es que han sido como cuatro segundos. Como mucho cinco el tiempo que ha tenido conectada la manguera Jenson Button. Y mientras tanto, este hombre sigue. Michael Schumacher, que sigue de momento manteniendo la vuelta rápida. En el primer sector ha batido el récord una vez más. En el segundo se ha encontrado con Takuma Sato, al que ya la ha doblado. Ya ha perdido un poco más de tiempo. Ojo, Michael está rodando 25,4. Masa lo ha hecho en 1,26,0. Y ojo porque Fernando Alonso está rodando en 1,25 altos. Y le está recortando bastante las distancias a Masa. La distancia entre Fernando y Michael es de 9,6. Y la distancia entre Fernando y Felipe Masa es de 1,3. La clave, ver cuando este hombre decide, que de momento no lo hace. meterse en la calle de boxes y ver cuánto tiempo va a poder aguantar Fernando al frente de la carrera tirando como un loco para intentar meter la mayor cantidad de tiempo posible antes de hacer la primera parada. Fíjate, Fíjate, Masa ha tenido un problema, no sé si con un doblado. Ha hecho 1,27,2 la última vuelta. Y Fernando se le ha pegado. Y la sensación que se tiene es de que Felipe Masa está frenando a Fernando. También recordar la estrategia de todas las épocas en las que cuando Michael entraba, Barriquelo se quedaba en pista controlando la carrera. Y Felipe Masa ahí ahora mismo es un problema para Fernando. Estoy viendo la clasificación ahora mismo después de que hayan parado algunos pilotos. Baton se ha ido a la séptima posición. Está detrás de Kimi Raikkonen. Y Siquela gana posiciones, obviamente está en noveno. Pero insisto que donde tenemos que estar concentrados es en las paradas de estos hombres que tenemos ahora mismo en pantalla. Y sobre todo del Ferrari que va adelante que es el de Michael Schumacher. Pero poco a poco Alonso se ha colocado a 0,6 de Masa. Que sí puede actuar de freno y dejar que su jefe de fila se vaya. Y el ataque, Pedro, en la recta. El ataque, el ataque en el pit stop, Gonzalo. Desgraciadamente me gustaría decir que lo va a adelantar en la recta. Es imposible acercarse en este circuito. Es un circuito de máxima carga aerodinámica. Las curvas son bastante rápidas. De tercera, cuarta. Es muy difícil acercarse. Aquí lo importante es un pit lane muy corto. Se pierde en 15 segundos más el tiempo de la manguera. Del pit stop en general. Puede ser unos 26, 27 segundos. Y aquí es donde se va a decidir la parte de las posibilidades de Fernando. Vuelta rápida para Michael de nuevo. Fernando que está doblando ya piloto. Siguiendo la estela de Felipe Masa. Vuelta 18. Por aquí tiene que entrar Michael. Haciendo así un barrido por el paddock. Las conclusiones que sacaban los distintos equipos. Es que Michael podía parar por aquí en la 18. 18-19. Vamos a ver cuánto puede aguantar. Cuantas más vueltas vayan pasando, más nos vamos a ir asustando. ¿No? Sí. No. Y de momento, a partir de ahora, cada vuelta que Michael haga de más, la carrera irá tomando cuerpo para sus vitrinas del trofeo. Por lo tanto, vamos a esperar. Está haciendo una super vuelta en estos momentos. Ha hecho los mejores parciales del primero y el segundo sector absolutos. Y no me extrañaría que se metiese ahora o en la próxima. Pero no creemos que aguante mal. Y está ahora mismo la variante alta. Ha pasado ya. Vemos a Massa como está doblando pilotos y siguiéndole incansablemente. Está Fernando Alonso. Está haciendo prácticamente los mismos tiempos que el piloto brasileño. Y yo creo que Fernando podría ir bastante más rápido. Pero tiene que conformarse con quedarse ahí. No hay más. También sería bueno que Felipe Massa se marchara. Que repostara el primero para que tuviera espacio y pudiera empezar a apretar más Fernando. Michael Sumac que marca de nuevo la vuelta rápida. Y entra. No, es Massa. Entra Massa. Entra Massa. Bueno, Fernando tiene ahora mismo terreno despejado. Probablemente la siguiente vuelta lo hará Michael Sumac. Gran velocidad. Los mecánicos de Ferrari. Ahí está el mundo rojo. 8,6 el tiempo que ha ampliado. Michael acaba de hacer 1,24,6. O sea, ha bajado. Bestial. Ahora veremos realmente... Mira, Baton acaba de pasar. Sí, le debíamos pasar por delante de Takuma Sato. Y al fondo se le veía salir a Felipe Massa. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Porque si no entra Michael Sumac en esta vuelta... Empecemos a temernos lo peor. Aunque todavía hay que aguantar. Bueno, no era Takuma Sato, era Yugi Ide. Ide. Que está de medio estorbo ahí por el medio de la pista. Y que también ha frenado un poquito en la salida Felipe Massa. Se preparan los mecánicos de Ferrari. Va a entrar aquí vuelta 19. Y ahora la siguiente clave es saber dónde va a entrar Fernando. ¿Cuántas vueltas va a poder aguantar ahí? Ahí está, ahí está Michael. Ahora mismo estaba a 13,5 segundos de Michael. 13,5 segundos de Michael Sumac. Que todo tiene que ser perfecto. Si quieren aquí, enímola seguir con la fiesta. Alonso ahora mismo en cabeza. Han soltado la manguera aproximadamente en el 6. Y podrían... No me atrevo, no me atrevo a decir nada. Podrían... Yo diría que van a una táctica de dos. Pero bueno, mete tú a saber. Bueno, pues ahí sale Felipe Massa. Tiene detrás a Takuma Sato. Va a intentar marcharse cuanto antes. Al fondo creo que ese es un Midland. Exactamente, Midland. Vamos a ver por qué ahora Fernando Alonso está al frente. Fernando Alonso rodando ya en 25,1. 25 bajo Montoya. Eso ahora mismo. Segundo. Tercero Weber. Cuarto Raikkonen. Quinto Baton. Sexto de Star Massa. Y ahí está la realización con Fernando Alonso. Sí, Fernando. Ahora realmente es cuando tiene que... Todas las vueltas que le quedan entre ahora mismo y su primera parada van a ser cruciales. Vamos a ver de lo que es capaz. Desde luego va a dar el máximo. Y sabe que estos momentos son esenciales para él. Vamos a repasar un poquito cómo están las cosas. Estoy buscando a Fisiquela que está en novena posición. Perdido. Veo a Rosberg en la undécima. Mal los Red Bull. Pulgar está décimo segundo. Klim decimosexto. No es que lo habíamos reparado en la parte trasera. Están bastante escondidos algunos de los equipos que, por ejemplo, en Australia dieron buenas sensaciones. Como Williams o como BMW. Ahí está Fernando absolutamente solo. Nadie por delante, nadie por detrás. Michael Schumacher está ahora mismo detrás de él a 7,3. Fernando primero. Michael segundo a 7,3. Tercero Juan Pablo Montoya a 12,2. Cuarto Marwéber a 15,8. Quinta posición para Raikkonen. Está haciendo vuelta rápida personal a 16,6. Baton se ha ido a sexto lugar. 21,1. Masa es séptimo. Y le dio octavo. Y Ancarlo Fisiquela noveno. Y Ralf Schumacher décimo. De todas maneras, Michael ha salido como un disparo de boxes. Ha hecho 23,9 en el primer parcial. Esto es preocupante, la verdad. Ha rodado más rápido incluso que Fernando. Sí, Fernando. Pensad que sale con neumáticos nuevos, pero claro, con unos 50 kilos de carburante encima. O sea que es rápido esto. Bueno, pues no queda más. Aquí ya hay que exprimir al máximo todas las mecánicas. Todas las habilidades de los pilotos para intentar decidir quién es esta carrera. En cualquier caso, también hay que decir que Ferrari para este gran premio, bueno, casi lo ha estrenado todo. Nueva evolución de motor, nuevo paquete aerodinámico, nuevas suspensiones, nueva gasolina. Bristol ha desarrollado unos nuevos neumáticos. Todo para que aquí en casa todo salga bien. Y de momento todo parece que está saliendo bien. De hecho, ha cambiado radicalmente la decoración con respecto a lo que hemos visto en el último año y medio. Sí, pero no hay que olvidar una cosa. Aquí el año pasado, me acuerdo de estar aquí comentando esta carrera. Y también aquí pensamos que es el volver de Ferrari, de Bridgestone, de Michael Schumacher. ¡Venta, Kimi! Y luego no fue así. Pero fijaros ahora mismo ya el parcial, el tiempo que acaba de marcar Michael Schumacher. 1'25'14". Por 1'25'009", de Fernando Schumacher. Con carga de carburante y todo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora yo creo que cuando ya los neumáticos se vayan perdiendo esas vueltas mágicas, empezará a tiempos más normales. Y Fernando va mejorando sus tiempos parcial a parcial. Ha batido el récord. Lo vuelvo a atir sus récords personales en cada sector. 23'9'00 en el primero, 27'9'00 en el segundo. Vamos a ver cómo evolucionan los tiempos de Michael. Y obviamente están siendo ahora bastante peores. 27'9'00 para Fernando en el segundo sector, 28'1'00 para Michael. Vamos a ver de lo que es capaz Fernando. A ver si llueve menos. De momento lleva todo el fin de semana lloviendo bastante. En fin, ¿qué vuelta crees que va a parar? No lo sé, a partir de la 25, 26... Tarde, está bien. Acaba de hacer una vuelta rápida absoluta. Una vuelta rápida para Fernando Alonso. Sí, uno 24, 5. Ahora empieza a volar Magic. Vamos a ver lo que ocurre. Exprimiendo al máximo. Todo lo que sea... Uy, entra Montoya ahora. Cuantas más vueltas aguanta en pista, mucho mejor. Vamos a entrar sobre la 25. Y la falla, que hay que explicarlo, es que ayer en clasificación, ya saben este nuevo sistema en el que es un tanto confuso, que los pilotos en la tercera tanda tienen que salir con carga de combustible, la que quieren utilizar en carrera, una carga de combustible que la FIA les devuelve siempre y cuando consigas hacer el 110% de tu mejor tiempo. Bueno, ¿qué pasó? En el caso de Fernando Alonso, no logró alcanzar esa cifra en dos de sus vueltas y con lo cual recibió dos veces... no recibió la gasolina correspondiente a dos vueltas, con lo cual esperaban llegar más lejos, estirar mucho más esta parada, pero van a tener que parar un poquito antes porque la FIA le ha dado menos gasolina. De otra manera, 24 vueltas son vueltas, en el circuito de vueltas. 1,25, 26, vamos a ver. Ahí va a estar. De nuevo Fernando. Va a hacer el récord del primer sector, que lo ha hecho en 23.9. Ha estado un poco más lento en el segundo, que ha hecho 28.1. Y vamos a ver cómo termina esta vuelta. Michael está aguantando ahí, está aguantando. Es una lucha de titanes en la distancia, ¿no? Sí, otra vuelta. El problema es que las diferencias son de 8 segundos, pero realmente debería, para que la táctica le funcionase, debería ampliar esa diferencia, pues recortársela a 20, 21, ¿sabes? O sea, es el problema, ¿no? Que Michael está ahí aguantando, con neumáticos nuevos, sale de boxes, más cargado, pero está perdiendo medio segundo solo. Eso es muy poco. La zona de boxes, Víctor Seara, que se comenta por ahí cómo se respira y tensión. Hay sonrisas entre los tifosos italianos. Preocupación en Renault, preocupación en McLaren. ¿Qué eres por ahí abajo? Bueno, pues estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está haciendo Fernando Alonso y sobre todo saber en qué vuelta finalmente va a detenerse el piloto español, que está alargando, como bien decías, esa primera detención en boxes. Y recalcar, por supuesto, que se van a detener. El equipo Renault está ubicado mucho mejor este año, está ubicado en la primera posición y en unos boxes como los de Imola. Esto, Pedro, quizás lo pueda explicar también mucho mejor, les favorece un poco, pero puede ser un poquito más favorecido el equipo Renault en este caso, en este circuito, porque está ubicado en la primera posición por haber ganado el año pasado el título de constructor. Bueno, es un pitlane muy estrecho, es un pitlane, bueno, estrecho, estrechísimo, es casi como el de Mónaco, pero bueno, la ventaja existe, pero es muy, muy pequeña. ¿La entrada es complicada, Pedro? No, es muy fácil en este circuito, simplemente ves, mira, ahora Fernando está entrando, alargas la frenada y te tiras y ya está. Vuelta 24. Y aquí vemos lo que Vito está explicando, ves, no tienes... Puedes acortar un poco el pitlane, puedes hacer... Puña. Sí, pero bueno, ganas unos metros. Tienes que estar atento, porque como te despistes un poco, te los pasas, ¿eh? Están muy cerca. El lugar donde tiene que parar, se Fernando. Bueno, 9,1, tiempo total. Tendré que hacer una parada más, Fernando. De todas maneras, tengo que decir que una estrategia de vuelta 25 es muy tarde, porque además las dos vueltas hubiesen parado, que perdió ayer, es la vuelta 27. Lo mejor, lo mejor que dice el ordenador en las simulaciones, aquí era la vuelta 23. Pero claro, para clasificar adelante, por eso empiezas a sacar kilos de peso, ¿no? Y eso explica la táctica de Bata. Y la nuestra, que era la vuelta 22, 23. Fernando Luz ha salido en segunda posición por detrás de Michael Schumacher. Cuando haya un paso por línea de meta veremos exactamente cuál es la distancia que le saca el piloto alemán a Fernando. Todos los pilotos han hecho una parada con excepción de Jax Villeneuve, que rueda sexto y que todavía no ha parado. De Fisiquela, que rueda octavo y todavía no ha parado. De Rosberg, Kuljar. De Rosberg y Kuljar, nada más. He visto estas imágenes, que Michael ha metido las dos ruedas en la moqueta saliendo de esta curva. Aquí te penaliza muchísimo esa moqueta porque en el coche no tracciona. Vamos a ver cuando pasen por línea de meta cómo se quedan estas diferencias. Fernando Alonso, aprovechando ahora su juego de neumáticos nuevo. Está yendo bastante rápido. Ha mejorado su propio tiempo personal en el segundo parcial. Michael rueda en 1'26'6". Su paso por línea de meta ha sido 1'26'6". Vamos a ver cuánto pasa Fernando. Todavía no lo ha hecho. Ahí está, 11'2". A 11'2 segundos de Michael Schumacher. Bueno, a partir de aquí, ¿qué? ¿Qué nos queda? Hombre, tengo que decir que de momento la táctica y el ritmo de carrera de Michael está siendo... está siendo el mejor en estos momentos. Difícil. Fernando, lo que ha hecho muy bien, muy bien, ha adelantado. Ahora va segundo. Antes de las paradas iba cuarto, ha alargado al máximo y ahora va segundo. Pero una cosa es llegar a ser segundo y la otra cosa es coger a Michael y estar a 11 segundos, ¿no? Que es lo que aseguro que a Fernando y a todos nosotros nos gustaría. En cualquier caso, lo que ha conseguido es eso, quitarse a los dos pilotos que llevaba por delante, mantener esa segunda plaza, o sea, conseguir salir en segunda posición por detrás de Michael. Y lo que estábamos comprobando es que cuando hizo la parada Michael, la ventaja que tenía con respecto a Fernando era aproximadamente 11 segundos y todo sigue más o menos igual. Están ahí 11 segundos después de hacer la parada los dos. Sí, aquí hay... Con Tolle con Massa, ¿eh? Llevo ya vueltas fijándome que Massa está yendo bastante lento. O sea, lleva ya varias vueltas rodando en 27. Juan Pablo lo ha cogido, está a tres décimas de él, está a más de dos segundos. Aquí Massa algo le habrá pasado o lo mismo ha degradado demasiado los climáticos saliendo de boxe, o algún problema, pero la cuestión está haciendo de... Está frenando mucho a Juan Pablo ahora. Bueno, pues 9,8 segundos ahora la distancia de Fernando que le ha recortado un segundo y pico a Michael en esta vuelta, ¿eh? Sí, ya había habido... Baton Roble da un 1,25, es tercero. Está a 17 de Michael y a 7,3 de Fernando. Massa está ahí en apuros. Ha rodado en 1,26,7. Y Montoya que ha rodado un poquito más lento lo ha hecho en 1,27. Pero fíjate la vuelta de Fernando, ¿eh? 1,24,9. Sí, sí, y sigue rodando rápido, ¿eh? Sigue rodando rápido y le ha metido tres décimas a Michael en el primer sector en este nuevo giro. No, Fernando es el típico piloto que tenerlo detrás es incómodo. Tira la toalla. Sería divertido ver la imagen del año pasado aunque sea invertida. Y con la lata también. Rafa, hay que decir que el año pasado Fernando venía con graves problemas de motor y supo aguantar a Michael con un jabato de 12 vueltas en un circuito en el que obviamente es difícil adelantar. Pero bueno, yo creo que toda España sufrió y lo gracioso del caso es que cuando hablamos con él en boxes, después de la tensión que todo el mundo había vivido, nos dice, ah, pero estabais sufriendo. Sí, yo estaba muy tranquilo, yo lo sabía que no me iba a pasar. Bueno, lo podía haber dicho por radio o algo. Pues Baton no opina lo mismo porque Michael lo masacró literalmente. Ya, pero Baton no es Fernando Alonso, me temo. Ya. 103 carreras, esta es la 104. 104, 104. 104 carreras. No pasa nada. Si sigue la 110, barriquelo 124 para conseguir una victoria. Voy a ir a por el récord, pero es que no es bueno. Bueno. Bueno, nuevo paso por línea de meta, 8,5. Le ha vuelto a recortar algo de tiempo Fernando a Michael. 1,26,5. Ha hecho Michael. 1,25,2. Ha hecho Fernando. Baton rodando también rápido, pero más lento, un poquito más lento que Fernando. Está rodando ahora mismo en vuelta rápida personal. A ver, aquí hay una cosa muy interesante. Los Michael Schumacher y Massa están rodando lentos. Ya no, primero la Massa, pero es que ahora Michael, comparativamente con Fernando, con un fuego, digamos, fresco que han puesto los dos, con una carga de gasolina bastante parecida. Está, 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 cerniendo bastante terreno. De hecho, está rodando más lento Michael, incluso que Massa. Esto puede ser un problema, Pedro, de temperatura y de neumáticos. Pues no lo sé. La temperatura de la pista. No lo sé, sinceramente. No lo sé. Vamos a ver cómo progresa todo, porque vemos a Montoya, que se acerca Massa y vemos a Fernando, que también le va recortando poco a poco la distancia con Michael Schumacher. Problemas para Ferrari, a pesar de que, de momento, tiene el liderato de la carrera. Vamos a ver cómo evoluciona todo. De momento, hacemos un pequeño descanso y volvemos enseguida a este infierno de Imola. Volvemos ya. Fíjense la segunda parada de Jenson Button. ¿Cómo ha sido? Así. Se ha marchado con la manguera puesta. Ha saltado gasolina. Fortunadamente, no se ha incendiado. Le han dado con la lapeza. La lapeza en la cabeza. La ha intentado parar el jefe mecánico, pero este chico que ha hecho una maniobra ahí absolutamente demencial. Increíble. Ha partido la manguera. Vamos a ver, Pedro. En ese momento, la pista de órdenes es la que te manda el tiempo de salir. Se ha equivocado. Le han levantado. Sí, sí, yo creo que se ha movido un poquito antes. Pero es que se la ha vuelto a bajar. Claro, pero una vez que te la levantan con la tensión que tienen los pilotos ahí se van. No, aquí el Matos no ha hecho nada mal. O sea, en el momento, tú como piloto lo único que estás mirando es el chupa chup. En el momento que te la levantan sales volando. O sea, sales... Y bueno, y aquí ha sido el tema, ¿no? Bueno, increíble lo que ha pasado ahí. Afortunadamente no ha tenido muchas consecuencias porque se ha vertido una cantidad de gasolinos, ¿cuántos litros? Y bueno, le han pegado un palazo en la cabeza al pobre Baton. Pero vamos a lo importante y lo importante es, como decíamos antes de irnos a publicidad, que hay problemas en Ferrari. Hay problemas y además hay problemas en los dos coches. Michael Schumacher está perdiendo prácticamente un segundo por vuelta con Fernando Alonso. Algunas veces más. Ahora está doblando. Ya se ve al fondo cómo aparece en Fernando. Van de doblar a uno de los toros rosos. Exacto. Fernando Alonso se ha quedado ahora mismo a 4,6. Michael Rueda en 1,26,8. Fernando en 1,25,7. Bueno, ahora ya ha rodado en 1,27. Aquí lo vemos. O sea, se lo está comiendo. Está a 3,1 segundos y le ha recortado una diferencia de unos 11 segundos. Atentos al detalle. Cuando Fernando salió de boxes estaba a 11,2 segundos. Le ha recortado desde la vuelta 24 a la 32, que estamos ahora mismo en 8 vueltas. Ahora mismo ya le ha recortado 8,1 décimas. Se lo está merendando. Pero es que además Massa está rodando también muy lento. O sea, no es un problema que tenga Michael. Es un problema que tiene Michael y que tiene Massa. Massa está haciendo 26,4 y Montoya está detrás intentando encontrar un hueco que aquí, como sabemos, es bastante complicado. Pero Fernando va a estar ahí en nada. Aquí la única explicación lógica a lo que está pasando con los neumáticos de Ferrari es ellos han salido bastante ligero. Ha habido un safety car de por medio. Les ha permitido a los neumáticos ir cogiendo temperaturas suavemente, es decir, no han empezado muy fuerte y les han aguantado la primera parte de carrera muy bien. ¿Qué pasa? Entran en boxes. Hemos visto que no van a dos paradas. Ahí no van a tres, o sea, van seguramente a dos por el tiempo que ha estado conectada la manguera. Esos son casi unos 60 kilos de carburante que saliendo con neumáticos nuevos de tu primera parada en box, empujando como un animal, como ha estado haciendo Michael porque Fernando le estaba recortando, puede ser que los neumáticos no estén hechos para ir con tantos kilos de carburante y empujando tan fuerte desde la primera vuelta. Tiene más degradación que los Michelin en estos momentos y de ahí que Fernando pasito a pasito esté ahí. Está encima. Vamos a ver la imagen del año pasado invertida. Vamos a ver dentro de nada a Fernando Alonso pegado detrás del coche de Michael Schumacher. Ahora, yo me pregunto, una vez que llegue ahí, hombre, obviamente si hay un hueco, hay un error de Michael, lo va a intentar, pero si no esperar a la parada. Sí, esperar a la parada obviamente, pero con el morro ahí tocándole la caja de cambios para que cometa un error. Y pensar que cuando los neumáticos se te degradan, que se le están degradando porque está robando muy lento, conducir el coche es más difícil y cometer un error es mucho más fácil. Pero siendo Fernando, ¿vosotros pensáis que va a aguantar detrás? No, hombre, lo que sabemos es que yo pienso que Fernando, aparte de ser un piloto muy rápido, es un piloto muy inteligente y sabe que en la parada le va a pasar. Bueno, le va a pasar entre comillas. Le va a parar si alarga más que la de Michael, que en teoría sí que lo va a hacer. Entonces, ¿sabes? Porque ha parado mucho más tarde la primera vez. Pero bueno, lo que quiero decir es que aún así, terminando así, Fernando terminaría segundo y Michael le va a recortar dos puntos en este gran premio, en el suyo. Por eso yo sé que Fernando va a intentarlo todo, pero no se va a jugar perder el segundo puesto por un adelantamiento inconsciente. A ver, Montoya, con bronca ahí. Montoya echando bronca por uno de los doblados. Ahí está, y ahí está ya. Entramos en otra vuelta, la vuelta 34. Y un doblado en medio. Le ha durado exactamente de diferencia, 10 vueltas, se ha merendado los 11,2 segundos en 10 vueltas. Aquí hay carrera y empieza el gran premio otra vez. Empieza un gran premio diferente. ¿Qué estará pensando Michael Sumacher ahora mismo con lo que pasó el año pasado con lo que ha ocurrido en este en algunas carreras? Tiene al nuevo campeón del mundo, al chaval de 25 años que se le está subiendo las barbas en su gran premio. En Imola detrás de él. Cualquier error le puede poner a los pies de los caballos de la prensa italiana. Antonio, o mucho me equivoco, Fernando va a ir a por él. No, aquí va a poner las puntillas. No, no, pero va a ir a adelantarlos. Atención en lo que estamos viendo, 28 vueltas para el final, que nadie se mueve de su silla. Aquí, desde luego, los tifós no se mueven y Flavio Briatore resopla. Evito, sea la zona de boxe, es como se están quedando las caras ahí abajo. ¿Qué se comenta ahora? Bueno, si tienes que puedo repetir lo mismo del año pasado. Aquí ni respiramos, Antonio. La variante, la variante. Vamos a ver, nadie respira, está ya justo detrás, la distancia es de menos de cuatro décimas y ahora vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver qué pasa. Se pega otra vez muchísimo, Fernando, la variante. Vamos que lo va a intentar adelantar y a no tardar mucho. Vamos a ver si no es aquí después del trasguardo. Vamos a la variante. Está pegadito detrás. De nuevo va a llegar el paso por línea de meta. Se pega muchísimo la variante baja. Está claro, es la situación invertida el año pasado. Sí, sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Solo que, bueno, no lo mismo, los dos probablemente. Fernando el año pasado con problemas de motor, en este caso Michael probablemente con problemas de neumáticos. No, pero Fernando las últimas vueltas del Gran Premio del año pasado se quedó sin neumáticos. Sí, también, Está grabando en 23 y me acuerdo que Michael estaba en 21, ¿no? Hay mucho tráfico, mucho tráfico. que venía con ese problema en el pistón desde el Gran Premio de Bahrein y que era muy bajo de revolución. Y dado que hay mucho tráfico por delante. Hay una bandera amarilla en pista, bandera amarilla en pista, Fernando se pega, se pega y intenta meterle el morro ya. bueno, bueno. Va a intentar poner nervioso Michael Schumacher. Ahí estamos metidos ahora mismo dentro del coche de Fernando. Ahora nos subimos al de Michael. Vamos, se acerca poco a poco esa mancha amarilla y azul. ¿Dónde? Dime, Pedro, ¿se puede soñar con pasar? Tal y como está la situación, los sitios, los únicos sitios de adelantamiento más lógicos son saliendo de esta variante, Rivacha, la frenada de la bajada, es una frenada muy fuerte y que es la siguiente frenada de esta y luego la curva número uno. Y, Pedro, esta mañana hemos visto un par de adelantamientos en la GP2 en la entrada a la variante, en la variante baja, saliendo del trasguardo, llegando a la frenada, hemos visto como el propio Nelsinho Piquet se tiraba ahí a adelantar. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención que se pega! ¡Se pega a Fernando todo lo que puede! Para intentar llegar, lo que pasa es que no hay ni recta después. La pena que sea este circuito. Bueno, bueno, bueno. 300 más metros de recta en la delanta. A mí me podéis quitar la silla ya porque creo que no la necesito. No, no, no te va a hacer falta. No te vas a sentar en esta. Michael tiene problemas graves. Se están rodando ahora en 28. 28, 8. Se está rodando 4 segundos más lento, 4 segundos más lento que su vuelta rápida. Afortunadamente, Massa está muy lejos en tercera posición. Están a más de 20 segundos porque si no iba a montarse ahí también un trenecito importante. Vamos a ver Fernando. Se mete ya en el morro. Está metiendo en el morro. Bueno, 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 bueno. Ha enseñado ya a Fernando a Michael Sumacro sus intenciones. Lo va a intentar en cuanto pueda. Se ríe Flavio Breatore. Le ha enseñado los dientes pero con toda la artillería. Y atención porque los que sean fieles seguidores de Telecinco habrán visto que jueves en informativo ya les mostrábamos el cartel que promociona este gran premio. En el cartel aparece la silueta del Ferrari de Michael Sumacro y detrás el coche de Fernando Alonso que si el pintor que lo ha diseñado hubiera pensado pintar algo parecido hubiera pintado invertido porque el año pasado se vio lo contrario. Bueno, pues ahora estamos viendo el cartel. Era una visión. Estamos viendo el cartel. Era un visionario. Una visión. Vamos a ver cuánto dura. Que no va a terminar así porque además no creo que Fernando se conforme con mantenerse la expectativa. Lo va a intentar en ese momento dar la puntada. Y aquí no sería raro. Fíjate qué curiosidad. Va tan lento Michael que han doblado a un Red Bull y está ahí. No se despega en él. Incluso yo creo que a este paso Klim va a intentar meter el morro ahí y desdoblarse a alguno de estos. El beneficio de Antonio está siendo el propio Massa que acaba de reducir la diferencia también con diferencia con respecto a los dos líderes en casi dos segundos. A ver, es que el problema es si yo fuese Fernando esperaría el pit stop esperando y el equipo lo debe saber que vas a estirar más tu segunda parada que la de Michael. El problema es que va tan lento porque está rodando el 28 que si no la adelantas los de detrás se te van a comer. Ahí está el truco de la carrera porque lo estamos viendo. Fíjate ahora mismo ya Felipe Massa a 17, a 18 segundos del líder. A mí lo que me da miedo es Klim. Massa ha quitado 4 segundos Antonio, 4 segundos en dos vueltas. Pero a mí me empieza a dar miedo que como comete un error y intenta desdoblarse está ahí, o sea se va a pegar se va a poner a cola de Fernando. Se va a mantener ahí porque la carrera está por delante está entre el monoplaza rojo y el coche azul y amarillo de Fernando. Fíjate y no corras. No me. 28-0. Vamos a ver. Que después del inicio de carrera... Aparte de Michael Schumacher en 28 está rodando por ejemplo Barrichello en la posición decimotercera y solamente Monteiro y Sato ruedan más lento que Michael. Es increíble el ritmo que está haciendo Michael. Se lo meriendan las jornadas. Michael tiene muchísimos problemas. Ya tengo la salida en algunas zonas aprovechando todo lo que puede. Claro, Michael sabe que ha de entrar con cuidado entre comillas en las curvas porque no tiene adherencia pero al menos para salir rápido en la hora delante en la siguiente. Atención a Fernando que se pega. Se pega. Se pega. Jan Todd que no tiene ni un gesto en su cara pero seguro que se desespera. La zona del tamburelo es muy complicada de Aviline. Vamos a ver. Ahí están literalmente el uno pegado al otro y detrás los Red Bulls. Fíjate, un clean con el Red Bull que está ahí y vemos a Vitantonio Liucci con el V10 que está acercándose una vez más. Hasta el V10 está rodando más rápido que Michael Schumacher. Si el año pasado fueron 12 vueltas lo que nos está esperando este año no tiene desperdicio. Vamos a ver cómo se desarrolla esta parte de la carrera porque ahí está el duelo. Ahí están los dos hombres que tienen los títulos de mundiales que son campeones del mundo actualmente en la Fórmula 1 junto con Milene. Vamos a ver vamos a ver si es posible que Fernando ponga nervioso a Michael. Es la única opción que cometa un error que cometa un error Michael Schumacher que tiene que estar casi con esguince ocular mirando a los retrovisores como un desesperado. La velocidad punta que tiene el Ferrari. Ahí tiene una ventana. Corre mucho. Mira la bajada ahora como se estira. Sí, pero mira aquí es que está ahí es que quieras o no la estrategia de Michael Claro Sí, bueno un poquito reducido. Lo que decías tú la velocidad además punta de Michael Schumacher 2,96 Fernando Alonso ha marcado 2,94 están todos bastante parejos Yo recuerdo que aquí hace años se alcanzaban los 300 y algo, ¿no? Sí, sí hemos perdido unos 15-20 kilómetros por hora este año con los V8. Otra vez ahí entra una otra vuelta comienza otra vuelta el mismo planteamiento Michael Fernando Alonso De todas maneras Massa está rodando en 1,26,2 que no está mal ¿sabes? Y Michael ahora ha mejorado un poquito en 1,27 yo creo que está jugando un poquito también Yo creo que el único que puede jugar es Fernando Yo me acuerdo que el año pasó Fernando nos dijo que lo que hacía cuando tenía Michael detrás es frenar un poquito antes en las curvas para pararle y luego salir rápidamente en la aceleración Yo creo que puede estar jugando por dentro Fernando va por todas Fernando está casi casi ahí a punto de poner la rueda delantera pegadita en paralelo con la trasera de Michael Otra vez del morro Se acabaron los juegos que Fernando va por todas Madre mía Madre mía lo que estamos viendo aquí ¿Tocas la puntilla? Para Michael si le pasa La puntilla ¿De qué significa esto? No sé Que a lo mejor se replanteó ¿Se replanteó? Para la carrera ¿Y para el futurible? No hombre Yo es que a ver te he hecho esta pregunta porque como ya veo tus segundas intenciones Yo creo que quedaba mucho Michael para muchos años Para bien o para mal de todos nosotros queda mucho Michael Pero bueno aquí se está demostrando quién es el mejor piloto de la actualidad Pues el mejor piloto de la actualidad que lleva el número uno en el chasis de su coche que es campeón del mundo está tratando de poner nervioso al Kaiser que seguramente de no ser él hace ya tiempo que Fernando lo hubiera pasado pero se defiende como puede en un coche obviamente con problemas Masa ya está 14,6 ha recortado algunos segundos Pues 8 en concreto Pero lo importante está aquí Quita otro segundo casi ahora mismo en la última vuelta Felipe Masa sigue recortando y lo que sí es cierto es que Fernando tampoco puede estar mucho tiempo en esta situación en la estela de Michael Se va abriendo busca un poquito de aire limpio y de nuevo vuelve al ataque se toma como descansos Fernando también y atención que se preparan para una parada y probablemente que se para Fernando Bueno, ahora aquí la situación es va tan lento Michael que es mejor entrar hacer tu última parada poner neumáticos nuevos y empezar a rodar sin tráfico hacer tiempos lógicos que pueda hacer Fernando de 25 26 y cuando salga Michael de su repostaje finalmente Fernando ya le haya metido un zurdo Está muy rodando es obvio que no le puede pasar es complicadísimo se lo cometa un error y no está ganando nada Llega un momento que es lo que decíamos va tan lento si fuera un poco más rápido aún puedes decir estiraré mi parada pero realmente ahora lo que conviene es salirse de problemas entrar en boxes salir aire fresco limpio tirar todo lo que puedes tú y tu coche y que Michael se las apañe con sus problemas a boxes a boxes Fernando que adelanta su parada para quitarse de encima al lento Michael Sumacher vemos también cómo se prepara Michael para parar atención a esto que puede ser interesante que puede parar Michael en la siguiente carga gasolina a Fernando ya para concluir la carrera y sale Fernando ahí está Massa Felipe Massa Massa entrado ahí está Massa ahí está Massa entrando vamos a ver el tiempo sabes la única manera que Michael y Ferrari podrían haber frenado a Fernando la única manera es haber entrado la misma vuelta que Fernando pero como vas primero es muy difícil de interpretar entonces empieza